Lo que sí te puedo decir es que estamos trabajando en el día a día para tratar de ser mejores en todos los aspectos y sobre todo porque sabemos en qué club estamos, qué playa estamos vistiendo, es decir, que no tenemos margen de error para poder ganar lo que tenemos que ganar y sobre todo, un poquito a lo que dijiste, tu segunda pregunta, de los rivales a vencer. Yo creo y me gustaría más enfocarme en lo individual y después en lo colectivo, en el trabajo que se pueda hacer y creo que el rival a vencer seríamos nosotros mismos porque tenemos todavía bastante techo como para poder mejorar porque sé y sabemos que tenemos la calidad y la capacidad futbolística muy buena en la cual creo que en la medida que se puedan potenciar las individualidades de todos los compañeros, seremos un equipo cada vez más fuerte en todas las líneas. Mira, respondiendo a eso, creo que es muy claro, yo estoy aquí para tratar de aportar mi granito de arena, de tratar de ser solidarios con los compañeros, tratar de aportar la poca o mucha experiencia que tengo, en este caso me ha tocado con Chava, me ha tocado con Mauro, con jugadores con los que he compartido la cancha y el vestidor, creo que eso es lo más importante de todo esto y a final de cuentas aquí la decisión la tomaría la directiva. Yo estoy aquí para trabajar día a día y como te vuelvo a repetir, nada más para aportar lo que tenga que aportar en el grupo, en el equipo y si me requieren en la cancha ahí voy a estar tratando de dar el 110% de mí para poderme a disposición de los compañeros, del técnico que esté en turno, pero también sabiendo que si me toca estar afuera, como también lo fue arranque de torneo y en otros lapsos con otros entrenadores, tener la cabeza y los pies bien puestos en la tierra, sabiendo que hay que seguir trabajando y seguir metiéndole y que lo poco o mucho, vuelvo a reiterar, que le pueda aportar a los compañeros para bien de ellos y para su carrera, para su futuro, creo que eso es lo que me deja más satisfecho. Esto es a base de esfuerzo, de trabajo, de solidaridad, de compromiso, de determinación, sabemos que nadie nos va a regalar nada y hay que tomarlo de la mejor manera, sabemos que venimos de una seguidilla de partidos en la cual hemos tratado de dar lo mejor de nosotros para poder conseguir los resultados positivos para tener el equipo ahí donde está. Sabemos que para seguir manteniéndonos ahí tenemos que cada quien encontrar su mejor versión, lo acabo de decir, y creo que este equipo tiene el techo todavía muy alto como para poder aspirar a más cosas, pero sabemos que esto no acaba aquí, esta es la primera parte del torneo, tenemos que ser muy inteligentes sabiendo que se viene el paso más importante que es la liguilla, pero para llegar ahí tenemos que cerrar de la mejor manera y te vuelvo a repetir, en la manera de que todos los jugadores potenciemos todas nuestras virtudes y la pongamos a servicio del grupo y del cuerpo técnico, no cabe duda que estaremos más cerca del objetivo. Todos los torneos, aquí lo único que vale es eso y estamos trabajando para poderlo conseguir, independientemente de lo que suene afuera y al exterior del grupo, nosotros sabemos del club en el que estamos parados, la playera que estamos vistiendo y sabemos la exigencia que representa todo eso y para ello, te vuelvo a repetir, tenemos que trabajar con mucha humildad sabiendo que nadie nos va a regalar nada y está en nosotros mismos el poder ser muy fuertes en todos los aspectos y para ello pues tenemos que trabajar con mucha humildad. Contentos, pero también te habla de la grandeza de este club y de las exigencias también, de los parámetros que hay, pero también es que todo vuelve a caer a lo mismo, sabemos que todo lo que se hable lo tenemos que dejar de lado y sabemos que nosotros tenemos que enfocarnos en hacer muy bien nuestro trabajo, en tratar de captar cada vez mejor y más rápido lo que nos pide el míster y el cuerpo técnico para poder ser muy sólidos en todas las líneas, digo, a final de cuentas creo que es lo que más importa aquí, el buscar cada uno de los jugadores su mejor versión para poner a la disposición del grupo y eso creo que es lo que lleva a que se consigan grandes cosas porque como menciona y mencionamos y todo el mundo sabe, pues la competencia interna es lo que te hace que cada vez sea más fuerte porque eso hace que el nivel futbolístico se incremente en todos nosotros. ¡Gracias!